¿Qué es la nueva caravana? En un punto en vivo, transmitiendo, esperando el momento. Bueno, aquí ya se acerca, efectivamente. Aquí está la caravana. La caravana Fuentes de Amor. En transmisión en vivo y en directo. Con decenas de autos. Decenas de autos. Esta es la señal de Radio Miami Today, Pasamor, de Cuba Visión. También de Cuba Información. Y por supuesto, aquí van los principales líderes de la caravana. Ahí vemos a Maslesni, Lorenzo, Elena Freire. Hay que decir que un grupo de asociación José Martí está ahora en los callos. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Es una caravana con decenas de autos en esta mañana. Aquí por las principales calles. Estamos por la calle 8 en estos momentos, justamente en la intersección de la 32 avenida. Cuba, sí. Cuba usa en las relaciones que estamos pidiendo que se existan entre las dos naciones. Es un momento muy especial. Son decenas de autos los que están pasando. Abajo el bloqueo. Este es el momento en que Radio Miami Today está transmitiendo aquí cuando decenas de autos. Bueno, ahí se acerca otro grupo con banderas cubanas y norteamericanas. Y van a alta velocidad ahora para incorporarse, por supuesto, a la principal. Ahí lo vemos. Efectivamente. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Más autos. En vivo. La transmisión de Radio Miami Today. Levantar las sanciones contra Cuba. Que quiten a Cuba de la famosa e insólita lista de países patrocinadores del terrorismo. Estamos transmitiendo en vivo la caravana de este último domingo de enero, como cada domingo que termina cada mes. Y esta es una caravana muy especial. Quiero decir que se está desarrollando un gran homenaje a José Martí en su 170 cumpleaños. Es un momento muy especial. Es un momento muy especial. Queremos decir que es una transmisión donde van decenas y decenas de autos. Estaremos... La caravana en contra del criminal y del dictador bloqueo a la familia y pueblo cubano. Ahí estamos, la transmisión en vivo. Estamos ahora por la intersección de la 27 avenida y de la 8. El que no ame a su familia en Cuba. No quiere a nadie. Ahí está el grupo de autos que están llegando. Uno detrás del otro, por supuesto. Aquí en este horario de la mañana. Cuando ya son las 12 y 32 minutos. También hora de Cuba. Son decenas de autos. Trataremos de bajarnos en una esquina para que ustedes puedan ver la cantidad de autos. Que se acabe el bloqueo. Viva el odio, pueblo cubano. Y ahí... Fuera, fuera el odio. Fuera el odio, están pidiendo. Y en la calle también hay algunos cubanos saludando. Y felicitando este gesto, ¿no? De este desfile que estamos ofreciendo esta mañana. Cuando se está desarrollando aquí en Miami una nueva caravana como parte de la caravana mundial que tiene lugar hoy en distintos puntos, en distintas ciudades del planeta. A favor de la familia cubana para construir puentes de amor, para que se cumplan las promesas del señor Biden. Que aún tiene un tanto la chaqueta puesta de Trump. Y que sobre el bloqueo injusto han colocado nada menos que más de 242 medidas en la era de Trump. Y eso todo ha sido afectación para la familia cubana. Y aquí está la emigración patriótica de Miami y de Estados Unidos, rindiendo homenaje al apóstol en el 170 cumpleaños de su natalicia. Un grupo de cubanos que conforman la coalición Alianza Martiana y por supuesto Puentes de Amor y otras organizaciones se han dado cita aquí esta mañana del día 29 de enero del 2023 para rendir homenaje justamente al maestro y para pedir al gobierno de Estados Unidos que termine ya el criminal bloqueo a la isla cubana. Vienen en bicicleta, vienen en bicicleta, vienen en autos y están desfilando esta mañana aquí. Ahora están en la intersección de la... Abajo bloqueo. Abajo bloqueo. Aquí estamos, transmisión en vivo en la 17 avenida y la 8 del Southwest. Transmisión, son decenas y decenas los autos que siguen desfilando esta mañana en directo Radio Miami Today con su señal también con Pasamor Cuba Adición. Caramba, siempre me equivoco, tengo que decir Cuba Información, pero bueno, si Cuba Visión también nos transmite sería excelente. Estamos en directo desde Miami, en vivo aquí en el Southwest, justamente en la calle 8 y la 17 avenida, momentos de esta nueva caravana a favor de la familia cubana. Cuba sí, bloqueo no, quiten a Cuba de la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, ha sido una mañana y bueno, también parte del mediodía porque esta caravana va a continuar recorriendo distintos puntos en distintos lugares. Un abrazo, éxito. Un abrazo, es que viva, que viva, que viva Cuba, que viva Cuba, abajo el bloqueo, abajo el bloqueo, viva Cuba. ¿Por qué han venido hoy? Bueno, yo voy a todas partes y hacia todas partes vengo, arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Viva Martí, eso, muy bien. Aquí están los cubanos que viven en Miami y que quieren que haya buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por eso portan ambas banderas, están aquí en la 8, justamente aquí en el Southwest. Hasta luego. Nos agredieron, nos agredieron. Sí, estuvimos informando eso. No, 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 estoy hablando aquí ahora mismo, nosotros no nos dejaban pasar, se nos puso una odiadora delante. Por aquí estamos los que amamos, hay a ellos que odian. Yo soy Carlos Diegues, a nombre de Radio Miami Today, los felicito, un abrazo. Así es, flores, lo que hace falta y puentes de amor, transmitiendo en vivo desde Miami, Estados Unidos.